Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Esta vez les presentaré una casa duplex. Si no están familiarizados con el término, se trata de una casa dividida en dos partes. Por ejemplo, la casa de RP que diseñamos en Ajijic fue dividida por mitad. En este caso, esta casa fue dividida por planta baja y planta alta, contando con unas escaleras para su ingreso. Algo así como si de un departamento se tratase. ¿Y se preguntarán por qué este tipo de diseño? Pues bueno, nuestros clientes ya mayores tendrán exclusivamente la planta baja solo para ellos, mientras que la planta alta será para sus dos hijos, dándoles un poco de independencia. Además, en un futuro si se llegasen a ir, tendrán un piso para poder rentar. Quédense hasta el final del video, donde les mostramos las plantas de distribución. Este es el programa arquitectónico. Planta baja o apartamento 1. Cochera para un auto. Sala. Estudio o recámara de visitas. Baño completo que sirve también para las visitas. Dos jardines interiores. Cuarto de lavado. Cocina, comedor. Recámara principal con vestidor y baño. Y jardín en la parte posterior. Planta alta o apartamento 2. Sala. Baño completo para visitas. Cuarto de lavado. Comedor, cocina. Y dos recámaras con closet y baño independiente. El terreno donde se desplanta mide 7 metros de frente por 22 metros de fondo. Y su costo aproximado de construcción es de 2 millones 400 mil pesos. Alrededor de 140 mil dólares. Yo soy el arquitecto Ernesto González de Gli Arquitectura. Y vamos a ver la casa duplex bambú. Con un estilo contemporáneo compuesto por vigas de acero aparente, empastados grises, abundante vegetación y plastimadera de bajo mantenimiento, es que diseñamos esta casa duplex. Un requerimiento de nuestros clientes fue que querían una casa que pareciera normal de dos pisos, en lugar de la típica casa duplex. Por lo que ocultamos una parte de los escalones que dan hacia el exterior. Además, integramos un jardín de bienvenida con un árbol en el cubo de escaleras, que tiende una vista directa hacia el estudio u oficina. En el interior primeramente tenemos la sala, y algo peculiar de esta casa es que cuenta con dos jardines en su interior, con lo que se logra el cruce de ventilación. Frente a la sala primeramente tenemos el estudio que se dejó acondicionado con un closet, en caso de requerir convertirlo en una recámara de visitas. A un lado de este estudio tenemos un baño completo, que quizá a futuro pueda servir para esta habitación y que nos funciona para las visitas. Pasando por este pasillo en el centro de la casa, es como tenemos acceso al cuarto de lavado, que aunque está ventilado, se considera un boiler eléctrico por seguridad. Y al fondo tenemos la cocina y el comedor, que tienen una vista directa hacia el jardín posterior. La cocina se distingue por su color azul grisáceo, que combina con la barra de granito blanco, y a pesar de ser pequeña, se considera con una torre de hornos y muebles en la parte superior, que sirven como espacios de alacena. Además, integramos en la paleta de colores el tono verde turquesa en distintos muros interiores. Frente al comedor y con vista hacia el jardín posterior, tenemos la recámara principal con su propio vestidor, y con un baño ventilado hacia un jardín posterior. Frente al comedor Pasando a la planta alta, o al apartamento 2, tenemos una sala que se puede utilizar con un sofá cama para visitas, y que cuenta con su propio baño completo. Orientado al frente, tenemos para mi punto de vista la mejor recámara, ya que tiene una vista directa hacia el árbol y a la jardinera del frente. Esta tiene su propio baño. En cuanto al área de lavado, la cocina, el comedor y la recámara principal, se mantienen con la misma distribución, facilitando el diseño de la estructura e instalaciones. Voz en el área de lavadoación, la precácto para bidan derecha de los maestros. Suena, este team de con behövalas. La cocina, la cocina, la recámara principal y su Altá помогrajo. que escu taps a lang repsa en condiciones. Y en general researching se cierren la schon цветa de Molop관, Hey, no olvides dejar tu manita arriba Los dejo con las plantas de distribución Y nos vemos en el próximo proyecto Hasta pronto ¡Gracias!